Estamos de regreso, puedes continuar. Con la cosa muy curiosa, sí, con la cosa muy curiosa. Cuando la pareja se da cuenta, o uno de los miembros se da cuenta de que algo sí está bastante mal, entonces es cuando ya acuden a una psicoterapia de pareja. Hay que tener cuidado aquí, porque en la psicoterapia de pareja, perdón a aquellos que se dedican a los psicoterapeutas de pareja, perdón, pero voy a decir una cosa, que por regular quien hace la cita o está el interesado, etc., lo que quiere es ir para que entonces el terapeuta le sirva de referí para que culpe al otro y le haga entender, para que el otro haga... Claro, nada más se la pasan peleando ahí en el consultorio, ¿no? Efectivamente. Entonces, el terapeuta se queda así, todo en medio, pero no somos referís. No somos referís. Y yo pregunto una cosa. Oye, ¿puede cambiar tu vida efectivamente? Puede ser ondulante. Sabemos de antemano que también es común que haya discusiones en las relaciones de pareja entre las dos personas, porque te estás definiendo también una personalidad y una posición, donde ambos deben estar a la par. En las relaciones tóxicas no ocurre eso. Hay una lucha de poder. Ah, ok. O es muy dictatorial por un lado, o sea, el manipulador dictador, por ejemplo, o está el manipulador sutil, aquel encantador, que trata de convencerte. Oye, se... Deberías de... Qué bonita se te ve la blusa, este, lástima, que... como que el color está equivocado. Y ahí... Ajá. Ya te amólo. Ok. Perdón la expresión, pero ahí ya te amólo. Bueno, entonces, este, si hay una relación tóxica, si tienes una relación o tienen una relación tóxica, sí, tratar de no colaborar con esa relación tóxica. A veces acude una terapia a la gente, pero la verdad, esa relación ya está terminada. Ok. Sí, pero se niega a la persona. ¿Por qué? Porque sí hace una codependencia, que es una cosa bastante grave. Y esas personas que ya tienen este problema de manipular, ¿no?, a la pareja, ¿puede cambiar a esa persona? O sea, porque el otro le va a decir cambia, ¿no?, pero ¿realmente va a cambiar o siempre va a ser igual? O sea, el que ya es así, así va a ser. Esa frase de cambiar es lo que todo mundo espera. Ok. Sí, eso también es una fantasía. Pero ¿y si se da cuenta que él está mal en algún momento? Bueno, sí, hay gente que sí dice, sabes que tengo un problema, sí, pero es mínimo. Este, mira, las personas no cambiamos, eso es una mentira. Podemos modificar algunas cosas porque traemos un esquema de enseñanza desde bebés, ¿verdad? Ok. Entonces no lo vamos a convertir, por decir así, que yo me llamo Juan y me voy a convertir en Pedro. Ok. Eso no va a ocurrir, pero sí podemos modificar, siempre y cuando aprendamos a negociar, pero no se nos olvide que hay enfermedades que no te lo van a permitir. Claro. Sí, los celos, pues no. Y que también una negociación no se trata de decir, bueno, lo voy a hacer por ti. Ah, porque ahí también ya estás manipulando. Porque ahí estás poniendo el poder también, manipulando. Pero, sí, las relaciones tóxicas, no les va a gustar lo que les voy a decir, ¿eh? Ok. A lo advierto. Hay que terminarlas. Ok, sí. Así. No hay otra. ¿Sí? Sí son difíciles porque hay una codependencia, entonces la misma persona, la misma víctima que también juega el papel de victimario o victimaria, entonces pone, este, por un lado justifica, por otro lado culpa y entonces dice, y cuando le preguntas, oye, pero si tanto te quejas de esa persona, ¿por qué sigues así? ¿Y por qué sigues con él o con ella? Dice, porque la quiero. Ajá. Y te quedas pensando, ¿de veras eso es amor? ¿De veras? O sea, ¿tú das amor para recibir maltrato? Claro. Que yo sepa, se da amor para recibir amor. Se da cariño para recibir cariño. Se da comprensión y se da protección para recibir protección. Pero nunca lo contrario. Ok. ¿Sí? Entonces, la relación tóxica, o las personas tóxicas que llevan esa relación, la relación, yo les digo que su sufrimiento va a llegar hasta donde ellos quieran. Claro. Sí, y va a terminar cuando ellos lo deseen. ¿Y qué pasa cuando se juntan dos personas tóxicas? Es que en el momento que la relación es tóxica, es que las dos personas son tóxicas, cada uno a su manera. Acá dicen que ya el Big Bang. Sí, las dos personas, si no, no harían esa relación tóxica. Ok. Sí, cuando ocurre que una persona tóxica, bueno, vamos a decir, una persona es tóxica y la otra no, la que no tiene la toxicidad, inmediatamente se sale de la relación. Ah, ok. Cierra la puerta y nunca más le permite entrar a la otra persona. Perfecto. Pues cerramos la puerta tantiquito, nos vamos a una pausa y regresamos ya para concluir. Se nos fue el tiempo, continuamos.